Bueno, vamos a comenzar. Siempre que hablamos de visualización de datos, yo no puedo evitar recordar una anécdota que mi asesor de tesis del doctorado me platicaba. Él me decía que antes contaban con un profesional que se encargaba de hacer las gráficas que ellos necesitaban para sus trabajos de investigación. Entonces llegaba el investigador con esta persona, le decía, oye, ¿sabes qué? Necesito hacer este tipo de gráficos, necesito representar los datos de esta manera. Y entonces esta persona, con esas herramientas muy manual, agarraba con sus instrumentos de medición, iba plasmando los gráficos punto a punto. Imagínense de qué época estamos hablando cuando les digo que antes estas gráficas, cuando ya terminaban, se enviaban por correo tradicional a las casas editoriales y si se aprobaban, pues ya se publicaban los artículos, ¿no? Pero aquí lo impresionante o lo que me llama más la atención es la habilidad que debería tener esta persona o este profesional tanto con la parte del conocimiento científico como con la parte del diseño gráfico. Ellos hacían cosas impresionantes y todo lo hacían a mano, lo cual nos lleva a pensar, ya entrando en retrospectiva, que este tipo de profesión no la podía hacer cualquiera. No cualquiera podía hacer este tipo de gráficos para que pudieran tener esa calidad y pudieran publicarse en diferentes lugares o sirvieran para algún cierto artículo académico, ¿no? Afortunadamente para nosotros, con el boom de la era digital y con el poder computacional que ha ido encreciendo, ahorita ya tenemos diferentes herramientas que nos permiten graficar, que nos permiten ya sea únicamente estar arrastrando, haciendo drag and drop, haciendo clic aquí, clic allá, tirando unas cuantas líneas del código, ya nos permiten graficar, se vuelve mucho más sencillo. Tenemos herramientas y librerías para mencionar, tenemos VTK, tenemos Matplotlib, tenemos Genuplot, tenemos Power BI, tenemos Tableau, tenemos Clixens, tenemos D3, tenemos un montón de herramientas para poder hacer nuestras gráficas. Y entonces, al final, tenemos que este tipo de actividad ya la puede hacer casi cualquier persona. Casi cualquier persona puede agarrar estas herramientas y graficar. Y aquí la pregunta, la pregunta importante que yo plantearía es, ok, cualquiera puede hacer gráficas, pero ¿cualquiera de verdad puede hacer gráficas efectivas? Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no hemos visto este tipo de gráficos en nuestras presentaciones, ya sea en el trabajo, en clases, qué sé yo? Ejemplos como esos hay un montón, donde la representación visual de estos gráficos no es lo más efectivo, ni lo más fácil de asimilar para poder comprender lo que nos está intentando transmitir esa imagen. Podemos encontrar, inclusive, que hay ciertas gráficas que pudieran para nosotros parecer atractivas visualmente, pero el consumo de la información de esas gráficas no suele ser el más eficiente. Y creo yo, no hay que sentirnos avergonzados si alguna vez hemos elaborado este tipo de visualizaciones. Vamos, yo también me sumo a los que hemos estado contribuyendo a estos malos hábitos de graficación. Este es uno de los artículos en los cuales yo estuve involucrado. Las gráficas que se ven aquí son gráficas que casi siempre yo estaba haciendo en los artículos de investigación. Y ya después te vas dando cuenta de que esa no es la mejor manera de hacer gráficos. Entonces, lo importante aquí es no solo quedarnos con que tenemos una herramienta de graficación que nos permite hacer las cosas más sencillas. Hay que seguir aprendiendo, hay que leer de libros especializados, escuchar la opinión de los expertos. Porque al final, cuando nosotros intentamos transmitir esta información, tiene que ser lo más accesible posible para la otra persona o para la audiencia que lo va a consumir. Debido a esto es que, pues, decidimos compartir con ustedes estos consejos de cómo seleccionar e implementar el gráfico más adecuado. Y quisiera decir, no solo para tu proyecto de ciencia de datos, también para tus reportes, para tus documentos, para cualquier elemento en el que tú tengas que involucrar la visualización de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? He decidido dividirlo esto en tres partes. Uno son los tipos de recursos visuales. Vamos a ver en qué lugares se encuentra la visualización de datos. Vamos a hablar de los principios básicos de visualización de datos, como canales y marcas, y cómo esto, en la tercera parte, nos puede ayudar a elaborar el gráfico más adecuado. Vamos a entender qué estructura de datos nos puede proyectar un gráfico a partir del uso de canales y marcas. Bueno, si están listos, vamos a comenzar. Recursos visuales. Tipos de recursos visuales. Cuando nosotros estamos hablando de information design o information graphics, podemos contemplar un espectro muy amplio que va desde lo figurativo hasta lo abstracto. Cuando hablamos de lo figurativo, nos referimos a aquello que se asemeja más a la realidad, a aquello que estamos acostumbrados en nuestro día a día. Y cuando hablamos del abstracto, es algo que quizá no tenga un símil con nuestro mundo real, pero nosotros buscamos la manera de poder representarlo para lograr entenderlo. Si nosotros dividimos este espectro, lo boquetizamos en tres categorías, podríamos encontrar que tenemos las ilustraciones que son ilustraciones representativas, que básicamente es tomar un fenómeno, un objeto, un sistema o cualquier cosa del mundo real y ejemplificarlo lo más cercano posible a la realidad. Como en este caso es un escarabajo que se muestra en la pantalla, este escarabajo lo podríamos encontrar en nuestros libros de biología, entonces nos estarían explicando que un poco de la fisiología o la anatomía de los escarabajos, estas partes y tal, pero la representación gráfica es lo más cercano a lo que nosotros pudiéramos visualizar en el mundo real. Si bajamos todavía un poco más en la escala de lo real, de qué tanto podemos plasmar, podríamos llegar a diagramas ilustrados. Estos ya son dibujos que intentan capturar la forma más general de la realidad e intentamos explicar un proceso a través de ellos. Por ejemplo, en libros de biología podemos encontrar procesos celulares, en nuestro día a día a veces hemos hecho diagramas de flujos o cuando queremos presentar la organización jerárquica de nuestro equipo o de nuestra empresa, ocupamos diagramas. Esa también es una manera de estar transmitida la información. Y ya yendo a la escala de lo menos real, lo más abstracto es la visualización de datos. En la visualización de datos nosotros intentamos agarrar estos pequeños pedazos dispersos de información y les intentamos dar un cierto sentido a partir de representaciones abstractas. Entonces, al final tenemos estos tipos de recursos visuales que las fronteras no son fronteras muy definidas entre ellos. De hecho, me imagino que varios de ustedes han visto infografías. Las infografías pueden llegar a ser una combinación de estos tres tipos de representaciones o de recursos visuales. Pero la mayoría de nosotros vamos a estar trabajando con visualización de datos, quizá algunos con diagramas ilustrados, y muy pocos de nosotros vamos a llegar a la parte de ilustraciones. Ok. Ya que sabemos en qué parte está la visualización de datos y qué es en lo que nos vamos a enfocar, vamos a hablar de los principios básicos de este tipo de representación visual. En los principios básicos de visualización de datos, primero vamos a entender qué son los canales y qué son las marcas. Aquí en pantalla tenemos una gráfica que nos está describiendo, o más bien nos está mostrando a cinco jugadores del NBA y el número total de puntos que ellos han anotado en la temporada del 2020 antes de que se cortara la temporada por lo del coronavirus. Si observamos esta gráfica, podemos ver que se está codificando a través de marcas. Estas marcas son esos rectángulos. Y lo que nos permite hacer la comparación es la longitud de esos rectángulos. Rectángulos más alargados, rectángulos menos alargados. Esos son los canales. Entonces, al final, cuando estamos viendo nuestra gráfica de barras, lo que estamos viendo son rectángulos más largos o rectángulos más cortos, y eso es lo que nos permite hacer esta comparación entre los datos. Ahora bien, la longitud no es el único canal que existe. Hay más canales todavía. Vamos a hacer un ejemplo, un pequeño hendaken, un pequeño experimento mental. Si yo coloco estos rectángulos, la pregunta que yo les haría es ¿cuántas veces cabe el rectángulo del lado derecho, el azulito, en el rectángulo del lado izquierdo, el verde? Podemos empezar a hacer una inspección visual, podemos intentar comparar mentalmente, y la respuesta es que cabe cuatro veces. La mayoría de las veces que se hace este experimento, casi siempre se llega a la respuesta correcta. Algunos van a tener una apreciación mayor, una apreciación menor, pero en promedio, casi siempre se tiene la apreciación de cuatro unidades para este caso. Vamos a ver otro canal. Si yo tengo estos dos círculos y lo que quiero saber es cuántas veces es más grande, en términos de la unidad del diámetro del círculo pequeño, cuántas veces es más grande el círculo verde. Lo que podemos hacer es incrementar el diámetro del círculo azul gradualmente, hasta cubrir el área total del círculo verde, y podríamos decir cuántas veces es más grande. O, si se les facilita, mentalmente pueden trazar el diámetro del círculo, colocar el círculo pequeño, tantas veces quepa en el círculo grande, y entonces podríamos empezar a hacer esta... podríamos tratar de adivinar cuántas veces cabe, ¿no? Cuando ya vemos la comparativa, podemos notar que son seis veces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces el diámetro del círculo pequeño con respecto al círculo grande. Cuando se hace este experimento, en promedio, no muchos llegan a la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque hay un problema en cuanto a la apreciación de longitudes y a la apreciación de áreas. En este caso, si yo les pregunto al comparar qué resultó más efectivo, en este caso fue la longitud. ¿Por qué? Porque la longitud es únicamente una dimensión, y lo único que estamos comparando es el cambio en una sola dimensión. En cambio, si hablamos de área, ya estamos involucrando dos dimensiones. Por lo tanto, cuando yo quiera comparar un objeto con respecto a otro con su área, tengo que comparar el largo y tengo que comparar la altura. Entonces, estamos agregando todavía una dimensión extra a la comparativa y aún se vuelve más complicado porque el círculo no tiene alguna esquina que nos dé un punto de referencia. Entonces, se vuelve todavía más complicado el tratar de comparar cosas con respecto al área. Y esto de la efectividad de los canales no es algo que yo me haya inventado, no es algo que se nos haya ocurrido así de la nada. Tiende sus bases en la ley de poderes de Stevens, donde nos dice que una intensidad física, cuando presenciamos una intensidad física, nosotros vamos a percibir una cierta sensación que podemos sobre-magnificar o magnificar de menos o estimar acertadamente. Como el caso de la longitud, esa intensidad física que yo les puse de los rectángulos que tenían que comparar, pues casi siempre vamos a llegar al valor real que debería tener cuando yo comparo en las longitudes. No así para otro tipo de canales como el área o la saturación, donde podemos magnificar de más o vamos a tener una sensación menor, una percepción menor o menos efectiva. Esto no hay que tomárselo tan a pie juntillas, no hay que tomárselo tan literal. Esto es algo semiempírico. Pero aún así, ojo, aún así, aunque sea semiempírico, ha sido la base para definir los canales efectivos en visualización de datos. ¿Qué canales son los efectivos? Podemos observar en sus pantallas que del lado izquierdo tenemos canales efectivos cuando hablamos de magnitudes. Podemos ver que los más efectivos son la posición y los menos efectivos son el volumen, la curvatura o el color. Esto quiere decir que cada vez que yo piense sobre seleccionar un canal en mi visualización de datos, posiblemente lo más efectivo sea jugar con la posición o las longitudes, y no tanto con los volúmenes o las curvaturas. Si yo hablo de categorías, aquí ya cambia un poco cómo es la percepción y posiblemente ocupar color sea más efectivo que ocupar posiciones, porque en las variables categóricas tenemos otro tipo de cualidades. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿qué son las marcas? Las marcas pueden ser cualquier primitiva geométrica, cualquier forma que ustedes gusten y manden. Pueden ser líneas, pueden ser polígonos, pueden ser estados de la república, estados de algún país, un país mismo, o inclusive hasta pueden ser íconos, pueden ser representaciones pictográficas, esas pueden ser nuestras marcas. Cuando nosotros agarramos estas marcas y cambiamos sus atributos, lo hacemos a través de un canal. Puede ser una marca mucho más larga, un rectángulo más largo, un rectángulo más pequeño, un círculo que va cambiando su diámetro, vamos cambiando el área, o un símbolo en el que vamos a estar cambiando el color. De esta manera, al agarrar alguna marca y cambiar sus atributos a través de canales, es que podemos hacer la representación visual de nuestros datos. Ok. Vamos a dejar la teoría de un lado. Vamos a empezar a mostrar algunos ejemplos de visualizaciones, cuál es la estructura de datos más adecuada para recrear esas visualizaciones y cómo estos conceptos de canales y marcas, si no ha quedado claro, cómo puede empatar con esto. Vamos a ver. Caso 1. Gráfico de barras. Supongamos que un analista de deportes nos dice, oye, tengo este conjunto de datos. Son jugadores del NBA y lo que yo quiero comparar, ojo, lo que yo quiero es comparar el número total de puntos de cada uno de ellos. Ok. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a intentar entender el conjunto de datos. Tengo una variable categórica y tengo una variable numérica. Si yo pienso en la efectividad, al tener una variable categórica y una numérica, estoy hablando de una sola dimensión, posiblemente el canal más adecuado sea la longitud. Si estoy hablando de gráficos de barras en perspectiva horizontal o gráficos de barras verticales. Puede ser la altura en ese segundo caso. Ok. Entonces, ya definí mi estructura de datos, ya definí el canal y lo que hago es trazar esa gráfica, que es la misma gráfica que vimos en un ejemplo anterior. ¿Cierto? Entonces, aquí lo que podemos ver es esa diferencia o la comparativa de los puntos que anotaron estos jugadores, la podemos ver a través de barras que se alargan o se hacen más pequeñas. Ok. Sencillo, ¿no? Gráficos de barras agrupados. Este es otro ejemplo. Aquí yo quiero comparar. Llega el mismo analista de deportes y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo ya estuve aquí juntando estos datos. Tengo los jugadores más valiosos del NBA desde el 2015 al 2019. Quiero comparar sus estadísticas. Quiero comparar sus puntos por juego, sus rebotes por juego y sus asistencias por juego. Ok. Vale. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro dataset? Tenemos dos variables categóricas que las podemos interpretar como una variable jerárquica de mayor jerarquía, que es la del nombre del jugador, y una variable categórica con una jerarquía menor, que serían estas estadísticas, estos puntos, rebotes y asistencias. Y mi variable numérica, que son los valores de esa segunda categoría en el orden de jerarquías. ¿Qué canal voy a ocupar? Otra vez, voy a ocupar la longitud o la altura dependiendo del tipo de gráfica de barras que yo quiera ocupar. Ahora, ojo, dependiendo del software que ustedes ocupen, con este tipo de representación de datos, pueden hacer este tipo de gráficas o quizá necesiten acomodarla de una forma distinta, en un formato ancho. ¿Cuál es la diferencia? Que la categoría de menor jerarquía la hemos distribuido en las columnas. Y si ustedes recuerdan la forma que tenía el gráfico de barras en su estructura de datos, es similar a esta, solo que ahora voy a tener tres columnas diferentes. Entonces, cualquiera de estas dos estructuras de datos les puede servir para crear este tipo de gráficas. ¿Y cómo se ven? Se ven de esta manera. Tenemos a nuestros jugadores, que es la primera jerarquía. Tenemos a sus estadísticas, que es la segunda jerarquía. Y de esa manera podemos hacer la comparativa del jugador con sus mismas estadísticas. Por ejemplo, Stephen Curry en el 2016, casi 30 puntos por juego. Tuvo más de 5 asistencias, más o menos, y más de 5 rebotes por juego. Y después puedo hacer la comparativa entre los diferentes grupos. Aquí otra cosa que podemos usar como canal y no solamente la altura, porque estamos hablando de categorías, es el color. Yo le puedo asignar un color a estas categorías. Ahora, ojo, una buena práctica es tratar de no saturar con varias categorías y ocupar diferentes colores porque ya los tonos de colores ya se vuelven difíciles de diferenciar a un número de categorías, digamos, 5, 6 o 7. En este caso tengo 3 categorías, por lo tanto, puedo asignarles 3 distintos colores y ya al lector se le va a hacer más fácil asociar un cierto color cuando lo vea en la gráfica y decir, ah, estos son puntos, ah, estos son rebotes y estas son asistencias. Y de esa manera ya puede empezar a hacer la comparativa. Por ejemplo, también puede decir, ok, Russell Westbrook es el único que tuvo triples dobles, o sea, más de 10 puntos en las 3 estadísticas. O Janice Antetokounmpo, mira qué curioso, tuvo más de 20 puntos, pero es el único que ha tenido, bueno, después de Russell Westbrook es el único que ha tenido más de 10 rebotes por juego. Y entonces ya se puede empezar a hacer esa interpretación de los datos. Vamos con un caso 3, gráficos de dispersión. Aquí vamos a cambiar un poco la dinámica y va a ser un analista de estas empresas de automóviles y me va a decir, oye, me va a decir lo que todos ya sabemos, me va a decir, oye, tengo la teoría, no sé por qué, pero tengo la teoría de que el rendimiento de kilómetros por litro va a ir decayendo conforme aumente el peso de los vehículos. Ok, o sea, ya lo sabemos, pues si quieres lo podemos comprobar, ¿no? Entonces vamos a tomar esas dos variables que son variables numéricas y si yo estoy hablando de que las dos son variables numéricas, pues el canal por elección que pudiera empezar a explorar es la posición. ¿Cómo queda esto? Con un scatterplot que la mayoría de nosotros conocemos. Y sí, se puede ver esa correlación que nos está diciendo nuestro analista, que es una correlación en donde tenemos un menor peso en los vehículos, va a tener un mayor rendimiento de kilómetros por litro. Conforme vamos disminuyendo o más bien aumentando el peso de nuestros modelos o de nuestros vehículos, pues el rendimiento empieza a disminuir y se ve esa tendencia, se ve muy claramente. Entonces, en este tipo de gráficas lo que nos está dando esa, o más bien cuando queremos dar a conocer este tipo de tendencias podemos ocupar gráficas que tengan el canal de posición. Vamos con el gráfico de dispersión, pero ahora para ver agrupamientos. Este es el dataset del caballito de batalla que todos los que estamos en ciencia de datos conocemos. Lo que vamos a hacer es ocupar las variables de sepal width y petal length y vamos a ocupar el canal de color para diferenciar las especies en este plano que vamos a proyectar. Por lo tanto, estaremos ocupando dos canales, la posición y el color y en el caso del color la tonalidad. Graficamos y de esta manera podemos observar en dónde se encuentran esas agrupaciones, podemos distinguirlas y todo a través de haber combinado dos canales. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer este tipo de agrupaciones y tiene sentido mostrar las agrupaciones, podemos recurrir a esta combinación de canales, posición y color. ¿Sí? Entonces, empiezan a, lo que quiero que vean aquí es que empiezan a ver cómo cada diferente canal me puede dar una interpretación distinta de los datos. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque en nuestro siguiente ejemplo vamos a tener una de las gráficas que o ha sido usada muchas veces muy mal por la mayoría de nosotros o también ha sido muy criticada y muy satanizada por nosotros, que es el gráfico de Pi. El gráfico de Pi es efectivo si sabemos cómo usarlo. Si no sabemos cómo usarlo nos queda una, no quisiera decir la palabra porquería, pero a veces eso pareciera que se está mostrando cuando no sabemos usar el gráfico de Pi. ¿Cómo usarlo adecuadamente? Primero entendiendo que el canal que vamos a ocupar es el área, uno, y es una figura que va a estar cerrada, por lo tanto, tenemos que hablar de las partes del todo. Si nuestro dataset o nuestro conjunto de datos no va a sumar a las partes de un todo, no les recomiendo que ocupen el Pi. Entonces, partiendo de ese punto, aquí mi analista deportivo me dijo, oye, yo vi que esa noche histórica Kobe Bryant metió 81 puntos. Yo quiero saber cuántos de esos puntos fueron canastas de 2, cuántas canastas de 3 y cuántos tiros libres. ¿Ok? Mi todo son esos 81 puntos y lo que yo quiero ver es esa fracción de ese círculo a cuál de las otras categorías corresponde. Y lo puedo visualizar así. Tengo que más del 51% fueron canastas de 2 puntos, 25 o 26% canastas de 3 puntos y el 22% tiros libres. Y si se fijan, de esta manera yo ya puedo ver esa proporción del todo, esas partes del todo. Ahora, aquí les va un tip extra. No íbamos a hablar de data storytelling ni de principios de diseño aplicado a visualización de datos, pero este es un tip que les podría servir y para que no estén menospreciando las gráficas de Pi. Supongamos que nuestro analista ya llega con esta historia y nos dice, oye, ¿sabes qué? Lo que yo quiero remarcar o me llamó mucho a mí la atención es que 21 de esos 81 puntos hayan sido tiros de 3. ¿Cómo podemos darle más énfasis a esto? Pues, muy fácil, quitamos el color de los canales y únicamente dejamos iluminado uno. Y entonces, de esa manera se puede reforzar la historia y como pueden ver, ocupando un gráfico de Pi, se puede comunicar la información también de manera eficiente, a pesar de que el canal de área o el canal de curvatura eran de los menos eficientes en el diagrama que teníamos casi al inicio. Por lo que podemos decir que también depende de qué tipo de función le quiera yo dar al gráfico y entonces yo puedo jugar con esos canales que pudieran parecer no tan eficientes, pero que nos ayudan a mejorar la información que queremos transmitir. Otro ejemplo, tenemos los gráficos de líneas. Tenemos un analista que me dice, oye, yo hice esta recolección de datos de las partes por billón del ozono. Quiero ver cómo es esa tendencia en el transcurso de lo que llevamos del 2020 hasta octubre. Ok, perfecto. Lo que vamos a ocupar entonces es, bueno, tenemos nuestra variable categórica que son variables temporales no quiero meterme en esta discusión, así que aquí vamos a manejarlas como categóricas aunque las variables temporales pueden tener esta dualidad de comportarse de una manera o de otra dependiendo del contexto. Tenemos nuestra variable numérica que es el ozono y el canal que vamos a ocupar es el ángulo. El cambio en ese ángulo o en esa pendiente punto a punto es lo que nos va a dar la sensación de un cambio en la tendencia. Queda la gráfica de líneas que ya la mayoría nosotros conocemos y ahí ya podemos hacer la narrativa. podemos ver cómo desde enero hasta mayo incrementó las partes por billón de ozono. Después empieza a disminuir poco a poco, llega julio, llega agosto y luego vuelve a aumentar. Esos cambios punto a punto de las pendientes o del ángulo es lo que nos permite tener esa sensación de que estamos siguiendo esa trayectoria, ese cambio en la trayectoria. Si yo agrego todavía un canal de posición, pues pudiera visualizar dónde se encuentran los puntos. Esto solo es recomendable si no tienen varios puntos en todo el dataset, en este caso son nada más 10, por lo tanto no se agolpa toda la información ahí. ¿No? Ok, ya vimos otro canal. ¿Qué otro canal podemos ocupar? Fíjense, este es interesante. Llega un analista de finanzas con nosotros y nos dice, tengo esta serie temporal del precio del dólar con respecto al peso mexicano desde el 2000 y yo quiero hacer esta comparativa desde el 2000 hasta el 2019 para ver qué tanto ha aumentado el precio del dólar. Tenemos una variable categórica que va a ser en este caso el tiempo y tenemos nuestra variable numérica. Si esto yo lo grafico pensando que la pendiente es el mejor canal posible, yo podría tener esta gráfica y está bien, podemos ver toda la narrativa, podemos ver ese cambio del dólar con respecto del tiempo, pero qué tal que nuestro analista nos dice, no, no es lo que yo quiero ver, lo que yo quiero comparar es mes a mes pero con todos los años cómo es que ha cambiado el dólar. Ah, ok, ¿qué te parece esta gráfica? Es de lo menos recomendable y es de lo que más he visto, ocupan el color como canal, tienen líneas que pueden, no puedes diferenciar si el gris del 2017 y el gris del 2007 y el gris del 2007, no puedes diferenciar cuál de esos grises es el que se encuentra dentro de la gráfica, ¿no? Se vuelve más difícil la lectura y a pesar de que yo les dije que la posición o que el cambio en el ángulo son canales eficientes, aún así yo puedo ocupar el color, pero para eso primero tengo que cambiar el dataset, vean, ahora voy a agrupar, voy a poner los meses en el lado de las columnas y los años en las filas y voy a ocupar el color como canal, de esta manera yo tengo el heatmap, ya no se ve tan agolpada la información, pierdo un poco de precisión al saber la cantidad punto a punto, sí, pero cualitativamente ya me da una mejor transmisión de la información del precio, del cambio del precio de dólar en pesos mexicanos y visualmente podemos ver quizá que en los últimos tres años el precio aumentó bastante, y que en diciembre del 2016 y enero del 2017 es cuando llegamos a tener el precio más alto del dólar en pesos mexicanos, ven, a pesar de que el color no es tan eficiente se vuelve eficiente si lo que yo quiero es mostrar este tipo de información de esta manera y para terminar con los ejemplos tenemos una gráfica que no muchos conocen que es el gráfico de puntos conectados y este me va a servir para hacer una comparación en este caso un analista de Inegi llega y nos dice oye yo quiero saber la brecha salarial por género hombre o mujer del estado de guerrero de personas entre 25 y 40 años tengo el sector económico tengo la edad y tengo ese salario promedio y mediana ok tengo tres variables categóricas que puedo pensar en jerarquías la de mayor jerarquía es el sector económico la segunda jerarquía es la edad y la tercera es el género o el sexo y mi variable numérica que en este caso voy a usar la mediana porque es la mejor forma de representarlo en lugar del promedio ¿qué canal voy a ocupar? fíjense bien voy a ocupar tres canales voy a ocupar la posición voy a ocupar el color y voy a ocupar la longitud antes de eso voy a tener mi dataset de esta manera yo ya distribuí la columna de sexo de la columna hombre-mujer ya lo puse como dos columnas aparte y las otras dos categorías quedaron también como quedaron como estaban en el dataset anterior y de esta manera yo puedo hacer este tipo de gráficos combinando tres canales diferentes y esto es lo que yo quiero que vean la posición me va a permitir saber cuál es el salario promedio de cada una de las diferentes categorías que están a lo largo de la gráfica la longitud me va a permitir tener esa percepción de ese gap me va a permitir visualizar qué tanto es esa brecha y el color me va a permitir distinguir entre hombre y mujer entonces de esa manera yo ya puedo visualizar los datos y decir ok mira de tus datos el que tiene la menor brecha salarial son los de sector de agricultura ganadería y agricultura pesca y casa los que tienen mayor brecha salarial pues de hecho son los de industrias extractivas y de hecho se puede ver ahí ese gap que es de los más grandes que se encuentran con respecto al resto de los datos o al poder diferenciar el género por el color podemos ver que en este caso las mujeres estaban percibiendo un mayor salario con respecto de los hombres para ese intervalo de edad de 35 o 40 años para esa categoría específica entonces como ven si conocemos también de los canales podemos combinarlos y podemos llegar a visualizaciones que nos pueden mostrar la información de una manera mucho más efectiva ¿con qué quiero que se queden? ya para finalizar bueno con lo que quiero que se queden es con lo siguiente recursos visuales ¿cuáles son? tenemos ilustraciones representativas tenemos diagramas ilustrados y tenemos visualización de datos dentro de la visualización de datos tenemos que codificar o decodificar gráficos tenemos que leerlos o tenemos que plantearlos para eso necesitamos conocer de canales y marcas sabiendo esos canales y sabiendo cómo pueden cambiar esas marcas es que podemos proponer quizá no solo los gráficos de siempre sino hasta nuevos gráficos para evaluar los gráficos necesitamos saber la efectividad del canal pero no solo es eso lo único importante tenemos que evaluar si nuestro gráfico va a ser memorable si va a ser fácilmente consumible y si la funcionalidad que le queremos dar al gráfico es la acertada entonces al combinar estos elementos podemos evaluar qué tan bien nos puede funcionar un gráfico ahora esto es un gráfico hay que tener más de un enfoque prueben vean que diferentes canales y diferentes marcas van a tener diferentes resultados grafiquen una dos tres cuatro veces los mismos datos de diferente manera y solo así ya van a poder tener esa comparativa y ya van a decidir qué gráfico les ayuda para mostrar lo que quieren mostrar el siguiente punto o al final son recomendaciones que les quiero dar en caso de que les haya llamado la atención esta plática uno es un artículo de Enrico Bertini que básicamente va muy de la mano con lo que aquí conversamos y es el por qué si el canal más efectivo es la posición porque entonces no usar scatter plots para todo y entonces se pone a explicar el por qué la efectividad del canal no es lo más importante sino también es solo un factor que debemos de considerar para el momento de graficar un libro que les recomiendo leer si quieren empezar a ver toda la parte de visualización de datos en conjunto es este de Andy Kirk es muy bueno de hecho si algún día se les ocurre dar un curso de visualización de datos o conocen a alguien que lo quiera dar ese libro yo se lo recomendaría como libro de texto porque es muy bueno y por último tenemos un recurso web que te permite ver qué tipos de gráficas existen pero además el tipo de la estructura de datos que mejor te puede ayudar para poder recrear esa visualización y pues yo les quiero agradecer infinitamente por su atención y si tienen dudas comentarios son bienvenidos ya lo saben muchas gracias gracias